Vincular en Canarias el éxito de la afluencia actual de los turistas es cuando menos una falta de transparencia, un desvío informativo interesado y se me lo permite una frivolidad. Mira, todo el mundo sabe que el incremento de turistas que se ha producido en este pasado año 2011 se debe por un lado a la evolución del tipo de cambio de libras a euros, lo que ha traído un incremento del número de turistas británicos. Segundo, la mejora de la economía alemana que también ha conseguido mayor afluencia de uno de nuestros principales mercados emisores y en tercer lugar el estallido de la primavera árabe. Y si tiene que ver con la bonificación de las tasas aeroportuarias, ¿por qué las vamos a quitar? Tiene que ver con la promoción, tiene que ver con la mejora de la economía, tiene que ver con la desestabilización en los países árabes. Es verdad, es verdad, pero también con la bonificación de las tasas aeroportuarias. Y estamos en un momento con una crisis tan importante como la que tenemos que no podemos quitar nada, nada, absolutamente nada de lo que propicia la llegada de turistas y de pasajeros a nuestra tierra. Han aumentado las tasas en el aeropuerto de Gran Canaria y en el aeropuerto de Tenerife. Las han aumentado a partir del 1 de enero del 2012. Y esa es la realidad. ¿No les gusta? Evidentemente no les gusta porque ustedes están con la rodilla hincada a los pies de los intereses nacionales, no de los intereses canarios. Eso es evidente. Y ese es el primer... Claro, es que estábamos acostumbrados a un señor que todos los días daba un titular, pero que no cumplía. Y ahora da el titular y es imposible cumplir. Creo que ha sido un error que el gobierno de España, de manera unilateral, sin consultar, sin buscar el consenso, sin tener una alternativa, suspenda esta bonificación. E insisto en que yo soy de los que concluyo que las tasas son un elemento más que han posibilitado la llegada de más turistas. Y creo que este tema obliga a que el gobierno de Canarias y el gobierno de España se sienten de forma inmediata.